¡Suscríbete! ...hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Cardiff contra Crystal Palace. Fer, ¿te animás a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Me la voy a jugar por Mario Gómez, el matador, como le dicen algunos por su origen español. Abuelos españoles. Un delantero que siempre está bien ubicado para definir. Es muy astuto en el área, lee bien hacia dónde puede ir la pelota. Y eso, sumado a su físico, lo convierten en un jugador muy difícil de marcar. Mirá vos, yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces. Lo marca con falta. Pelotazo largo del arquero. Morata. Cristal Palace fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota. El arquero la mata lejos. El arquero la mata lejos. Un pase fuerte hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Atención, puede terminar en gol. Douglas Costa. Abrazaje de banda. Abrazaje de banda. Tiro libre, le dice el árbitro. Abrazaje de banda. Abrazaje de banda. Abrazaje de banda. Abrazaje de banda. La juega larga. Por el momento no pudieron sacarse diferencias. Morata juega la pelota y la pica Allí están despejándola Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa La pelota se fue muy desviada Abajo del arco Mariano Como usted, me quiero morir Mi instinto me dice que este es el primero De muchísimos buenos disparos Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos No existe la mínima posibilidad Que esta estrategia funcione Sin actitud no van a crear situaciones de gol Absolutamente ninguno Zabaleta comete una infracción Bueno, otra advertencia No es hora de mostrar la tarjeta señor juez Tranquilo que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otra Pasó muy bien Atención con el disparo Ahí va Gol Gol Convirtió y festeja con la gente Y a esta altura El partido cobra vida en el segundo tiempo Ese balón quedaba para cualquiera Pero él, él lo terminó empujando Magnífico gol Hay quienes nacen con estrella Mariano Y otros lamentablemente nacen estrellados Estos muchachos son de los que nacieron con estrella Tardif Se pone en ventaja 1 a 0 señores No sé que les habrá dicho el técnico en el vestuario Pero sin duda funcionó Están 1 a 0 Le pegó Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Vite un disparo Es un partidazo amigos Mario Gómez Abre el juego por la izquierda Ahí está, viene Pelotazo largo a dividir Veo muchos movimientos por los costados Sí Iba a decirle exactamente lo mismo Si lo que intentan es buscar más por afuera Hacen bien La defensa está demasiado cerrada Es una buena forma de abrir huecos Arda Turán La juega larga, cerquita del córner No Muy flojo el pase Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo para entrar Vamos a ver quién se va No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado en los últimos minutos Un par de piernas frescas Le va a venir bien al equipo Enorme pase, le va a pegar Consiguen rechazar Consiguen rechazar Hace largo hacia la zona del córner Firme la defensa otra vez El pase no prospera Está impreciso hoy Amigos Esta historia Se ha terminado Los jugadores No pueden estar conformes Porque saben Lo que significa cada punto En una temporada tan larga como esta Y pedimos Que aprendan la lección Que aprendan la lección Saber También No pueden estar conformes También Estoy Adiós Gracias.